hubiera podido ser hermoso como un jacinto con tus ojos y tu boca y tu piel color de trigo pero con un corazón grande y loco como el mío hubiera podido ir las tardes de los domingos de mi mano y de la tuya con su traje de marino luciendo un ancla en el brazo y en la gorra un nombre antiguo hubiera salido a ti en lo dulce y en lo vivo en lo abierto de la risa y en lo claro del instinto y a mí tal vez que saliese en lo triste y en lo lírico y en esta torpe manera de verlo todo distinto ay que cuarto con juguetes amor hubiera tenido tres caballos dos espadas un carro verde de pino un tren con siete estaciones un barco un pájaro un nido y cien soldados de plomo de plata y oro vestidos ay que cuarto con juguetes amor hubiera tenido te acuerdas aquella tarde bajo el verde de los pinos que me dijiste que gloria cuando tengamos un hijo y temblaba tu cintura como un empalomo cautivo y nueve lunas de sombra brillaban de tu delirio yo te escuchaba lejano entre mis versos perdido pero sentí por mi espalda subir un escalofrío y repetí como un eco cuando tengamos un hijo tú entre sueños ya cantabas nanas de tierra y tomillo e ibas lavando pañales por las orillas de un río yo arquitecto de ilusiones sostenía el equilibrio de una torre de esperanza con un balcón de suspiros ay que gloria amor que gloria cuando tengamos un hijo en tu cómoda de cedro nuestro ajuar se quedó frío entre alucena y manzana entre romero y membrillo que pálidos los encajes que sin gracia los vestidos que sin olor los pañuelos y que sin sangre el cariño tu velo blanco de novia por su olvido y por mi olvido fue un camino de Santiago doloroso y amarillo tu te has casado con otro yo con otra he hecho lo mismo juramentos y palabras están secos y marchitos en un antiguo almanaque sin sábados ni domingos ahora bajas al paseo rodeada de tus hijos dando el brazo a la levita que se pone tu marido te llaman doña manuela usas guantes y abanico y tres papadas te cortan en la garganta el suspiro nos saludamos de lejos como dos desconocidos tu marido baja y sube la chistera yo me inclino y tú sonríes sin gana de un modo triste y ridículo pero yo no me hago cargo de que hemos envejecido porque te sigo queriendo igual o más que al principio y te veo como entonces con tu cintura de lirio con un jazmín en los dientes y el color como el trigo y aquella voz que decía cuando tengamos un hijo y en esas tardes de lluvia cuando mueves los bolillos y yo paso por la calle con mi pena y con mi libro dices con miedo entre sombras amparada en el visillo ay si yo con ese hombre hubiera tenido un hijo y yo conmigo